En cámaras quedó grabado el momento exacto donde un toro impacta a un hombre que venía pasando por una carretera. Se puede observar un toro estresado que viene asusado por muchos hombres montados en caballo. En el momento nadie hace nada, ya que cualquiera que quiera aguantar el toro puede ser impactado. Este video se viralizó por las imágenes impactantes que verás a continuación. Esto sucedió en el país de México, se dice que el hombre tenía aproximadamente 50 años de edad, tenía tres hijos, pero esto no es todo, quédate muy atento a todo el video porque lo mejor está por suceder. Podemos notar que el toro decide irse, dejándolo tendido con múltiples heridas de gravedad. Sigue viendo por qué las imágenes que vienen a continuación te dejarán en shock. Se dice que el hombre de suéter azul, es su hermano. De momento, lo podemos ver muy confundido, con mucho pánico, no sabe qué hacer. También se dice que el hombre de camiseta gris, del mismo susto, se popoció. Un momento más tarde llegó un carro, que apareció como mandado de Dios, para poder auxiliarlo. Quédate muy atento porque lo que verás a continuación te dejará sin palabras. A través de noticias, se pudo conocer que el hombre pudo sobrevivir de milagro. ¿De quién será la culpa de lo ocurrido, en este video, del toro, o de los hombres que venían correteando al toro, o del mismo afectado por venir caminando, en el lugar equivocado?